Te echaba, es cierto, yo te echaba. ¿Por qué? Porque te decía que venías a traer a la nena para acá. Porque no me gustaba que te estabas vos allá con la nena. ¿Cómo te va a gustar si doña Vicenta me está contando que allá te estabas con tu hijo? Ay, fue la gran. Cuando ya lo vio solito, ya comenzó a pedir el número. Pero nunca se atrevió a ir a pedir el número en su fila. El número él lo tiene porque ahorita que se enfermó mi hijo. No fue que yo se lo pedí. Allá se lo fue a pedir en un cumpleaños que hubo allá en doña Esperanza. ¿Quién? Él mismo se lo dijo cuando estaban prestando dinero. Mira, ahorita vino la mujer, mi ex mujer, a pedirme dinero porque mi hijo se está muriendo. Dijo, ahorita me vine a pedir el número. Dijo, el número se llevó ella. Y con adelante nosotros lo dijo. Yo si uno ya va a saber todo. Vaya, vaya. Ajá, sí, ahorita que yo recuerdo, porque ese día fue cuando mi hijo estaba allá en el hospital. Yo fui. Entonces, sí, es cierto que Gerso me dio el número. Vaya, no diga que ya lo tenía. Sí, porque yo digo la verdad. No, la verdad. Ahorita que me acordé, es cierto. Pero fue porque yo fui. Porque este, Will ya tenía, vamos a ver. El número de teléfono. A mí no me importa. Como dos días de internado. Ajá, cuando yo fui. Pero ahí está en su derecho, porque el hijo de él estaba malo. Hay hijos de por medio, por eso se comprometen a tener ya una conversación de algo por los hijos. Ya esto es normal. Exacto. Y que olvide hacer el asunto, no tiene nada que ver. Y ahí pues la gente, no tiene nada que ver. No, para que se quede con él y que le esté engañando al pobre marido tapando la cara. Ay, Dios. Y lo sigue asegurando, doña Vicenta. Y a él ya queda con dudas. Ya fue porque doña Vicenta lo está asegurando. Ajá. Y tal vez yo, doy una parte que sí es cierto, porque cuando yo llegaba a la cantina, ella me estaba en la verdad que no me quería ver. Cuéllale. Te sacaba de ahí. Te sacaba de ahí, andáte para la casa. ¿Qué venís a hacer aquí? Me decís. Sí, es cierto, para qué te voy a decir, pero yo no quería que te quedaras con la nena, porque la nena tiene tres años. Pero a veces ni gente ahí. Y ella no se podía quedar allá. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay mucho polo. De que ahora él va a pensar que sigue esperando a Zoculo. Sí, dice él, pero es por esa vieja. Igual, si no es por ella, no llego a saber yo nada entonces. ¿Verdad? Lo que me decís es que te tengo confianza, que vos también me tenés confianza. ¿Me enseñaste los mensajes? ¿Me enseñaste? Por eso. Pero yo te lo enseñé porque te tengo confianza, no lo tuviera confianza, no te lo hubiera dicho. Yo hubiera andado con él a la hora que yo hubiera querido escondida. Lo que la Vicenta está diciendo entonces. Si tú a mí lo andas escondidas y controles. No, a escondidas no, porque yo le dije a él. Por eso yo lo digo esclaro. Si algún día, algún día, no estoy diciendo ahorita, va a ser algún día. Mira, ha salido escondido a hablar o no sé, va porque ya lo vieron varias veces sentado de abajo ya. ¿Ves? Ahora dice que una vez, ahora varias veces. No es varias veces, porque ni una vez me has visto vos. Su exmarido, su exmarido lo pueden juntar, porque es dueña de su casa donde está viviendo. Hágase más para acá, doña Vicenta. Sí, así está el asunto. Entonces, pues así como ella vino a decir ahorita, como yo le digo, pues a ella no le consta. ¿Por qué? Porque ella no me ha visto y ni sabe las cosas, cómo pasaron. Y si le pasó tocando ahí va. ¿Dónde? Aquí tiene un caído. No sé. Aquí tiene uno, aquí también, ella también tiene una tienda. Está en la frente. Pues no sé cómo pasó. Para no estar que nos quitamos la cola. ¿Eso es cierto? Pues sí. ¿Qué rato se llevaban ya hambre? Pues sí, así como ella no me lleva a mí, ni yo tampoco, por muy prima que somos, pero yo no la llevo a él. Es cierto, más somos familia. Sí, somos familia. ¿Por qué? Por su modo de ella. Porque mi tío ni te llama la atención también, como mi tío, es hermano y mamá. Pero nunca te dicen, mira, mi hija, no te metes en problemas. Pero no. Doña Vicenta, aquí, mi mamá no mencioné. A uno de los padres tiene que llamar la atención a los hijos, ¿no? No mencioné a mi mamá. Sí, aquí no están los papás de nosotros, ¿cierto? Dice Tomás, porque aquí es problema de nosotros dos, ni yo estoy hablando a mi papá, ni a mi mamá. Sí, porque tiene sus asuntos ya aparte. Ajá, esa es la verdad que Tomás dice. Entonces, pues, por eso de que ella está diciendo, pero fue por eso, de que mi hijo se enfermó. Entonces, pues ya comenzamos a tener mucha comunicación con Gersos. Ajá, con Gersos. Pero no es por eso que yo ya lo quiero a él. ¿Cuál es el enojo de Doña Vicenta, pues? ¿De qué? ¿Cuál es el enojo con ella? No, porque cada vez que pasaba la par de la casa, pasaba carcajando de risa. No, son mentiras. Eso es lo que me caía mal a mí. Porque la que se leía, era ella. Era ella. Y yo nunca la quise parar. ¿Saben por qué? Nunca la quise parar yo. Porque ella trabaja con ustedes. Con Roma. Entonces, por eso yo nunca la quise parar. ¿Por qué? Porque yo sí le llevaba ganas de que rato. Sí, porque estaba viviendo con tu ex marido y por eso peleabas. No es por eso, mujer. Por eso. No es por eso. ¿Por qué no te quitaste las ganas? Es porque vos siempre te ponabas de mí. Por eso lo dejé. Por eso. Mira, yo te voy a dejar andarte con tu ex marido. ¿Tu mujer le decía yo? Yo sí, pelado, le decía. Yo te voy a dejar. Si tu ex mujer te quiere, todavía seguilo. Yo sí le decía. Yo sí, así le decía. Pregúntale lo que puedes decir. Este, mira, pues. Pero vos no lo dejaste porque querías dejarlo, porque lo quería mandar conmigo. Sino que vos querías otro pico. ¿Para qué? Que está ahí, mira. Y esta no tiene pico. ¿Esta no tiene pico? ¿Esta no tiene la pandilla? Lo mismo. Pues sí, sí, es la verdad. Hablemos la realidad. Vos no lo dejaste porque querías dejarlo, porque se viniera conmigo. Sino que vos querías quitarle el marido a la Araceli. Por eso vos lo querías. Yo no lo voy a quitar, vos. Vos lo que querías. No lo voy a quitar. Ahí sí está muy equivocada. Ella no me fue a pedir. Yo la fui a buscar a ella. Ella no me fue a quitar. Ella no me fue a sacar de la casa. Yo se la quité. Yo me fui. Yo me fui a meter a su casa. No, de ese tipo. Es cierto. Como él dice, va que él lo fue a buscar a ella. Pero ella también tenía que dar su respeto, ¿verdad? Como mujer que ya se hubiera dado su respeto. O sea, que usted dice. Y hubiera dicho. ¿Y qué respeto das? Igual somos. Bien, le he dicho. Igual somos. Yo a vos no te quiero. ¿Por qué? Porque vos tenés tu mujer y tenés tu hijo. Si ustedes no pueden vivir, búscate otra que te haga caso. Menos yo. Porque yo nunca. Como digo yo. ¿Cómo va a dejar uno un patojito que aguante hambre? Porque él deja de darle al niño por darle a ella. No, no está equivocado, maldita. Oí estás. Ahí sí está muy equivocada. ¿Sabes que la chanta le quita el dinero a aquel? No. No. Si puedo y si solo porque no traigo dinero se lo enseñara el dinero. Se lo quita. ¿Sabe por qué? Porque a Gerson lo dejaba sin cinco leyes. Ah, sí. Sí. Si no le daba por su cigarro el pobrecito. A él lo deja. A él lo dejaba. A él lo dejaba. Yo lo que le decía a vos. ¿A qué es lo que le decía? ¿A qué es lo que le decía? Él dijo. El papá de mis hijos nunca lo mantuvo. Pues como decía él. Déjalo. Déjalo que hable esa mujer. Tiene lengua. En los videos. En los videos. Pero decía. En los videos ella decía que Gerson no le daba nada. Que Gerson solo 300 quetzales. No, eso sí es cierto. Ajá, sí. Ella sí decía, mamá. ¿Y qué le decía a Gerson usted? Entonces Gerson me decía. ¿Por qué? Yo le decía. Y como ella dice que yo hablo con él. Sí, hablo con él. Por mis hijos. Si quiere lo llamamos y le voy a decir cuántas veces le ha quitado el dinero. No es necesario que yo voy a bajar sin dinero al hombre. Por la gracia de Dios, mi padre, me lo gano. Y te puedo enseñar cuánto dinero tengo. Ya. No estoy por entender que el hombre, yo estoy quitando pistos al hombre. O el hombre me está dando. No, por la gracia de Dios. Yo mismo puedo seguir adelante con mis hijos. Mira, tengo cinco. Tengo cinco. No estoy preocupada por un hombre que me mantenga a mis hijos. Yo mismo puedo seguir adelante. Estoy dando estudio a mis hijos. Y no estoy necesitada que un hombre que me venga a mantener lo mismo. Si tenés, gracias a Dios, deja estar humillando a la gente. Por lo poco que vos tenés y ya te estás creyendo. No, no. Vos pensás que sin dinero dejabas a Gerson. Si no ha quitado su dinero y lo podemos llamar. ¿Cuántas veces le ha quitado su dinero? No digas que no. ¿Por qué? Vamos a llamar. Porque yo le he preguntado y le decía. Y él le decía. Mira, vaya, hablabas con él todavía. Te das cuenta. Se da cuenta. Todavía hablaba con ella. Y cuando estaba viviendo conmigo, todavía hablaba con ella. Ella misma se estaba extendiendo. Entienden? Voy a llamar a... Pues sí, pero es por mi mamá. Si lo llamo bien, así voy a arreglar yo las cosas con él también. Sí, porque ella quedó con dudas. Es mejor cuando están todos juntos. Ella dice que Gerson... Yo quitaba su dinero. ¿Cuántas veces yo le quitaba su dinero? ¿Lo vamos a llamar? Sí. Para aclararlo todo. Pues sí, a mí me gusta aclarar. No me gusta esconder. Ella lo dejaba sin nada. ¿Por qué? Porque Gerson no le daba los patojos. Por eso es que lo digo yo. Que ella lo dejaba sin nada. Y ella todo el dinero quería porque se enojaba que le daba solo 300 que tal. Eso todo su pago en la máquina lo va a dejar. Es porque yo me... Ya vio que ella platicaba con el marido viviendo conmigo. Platicaba todavía con él. Esa que me daba cuenta yo, eh. Por eso es que se reía con los encontrados. Yo no soy una mujer esa muda que... Yo le decía, mira, los vamos a dejar porque tu ex mujer tú ya habla con vos. Le decía. No. Es que la mujer dice que yo no le mantuve los patojos. Que los dejé abandonados. Esas son mentiras, dijo. Son excusas. Son mentiras, decía. Son excusas tuyas. No. Ahorita lo vamos a llamar. ¿Cuántas veces yo le pedí todo el dinero? Ahorita sí lo vamos a llamar. Ahorita lo trae Brian porque con él anda. Sí, porque según doña Vicente, él se quedaba con el dinero y se lo iba a perder nomás a las máquinas. Ajá. ¿Es cierto? Y eso sí me doy cuenta yo que... Y una muda me compró ni un par de zapatos. ¿Para qué voy a decir? De cuando él vivía conmigo ni un par de zapatos. Lo otro que le caía bien, le caía mal también. Usted que decía que le daba pisto a su hijo. Yo le daba pisto a Gerson cuando él le daba pisto enojado. Pasaba tres días. Yo sí le daba. ¿Para qué voy a decir? A mí no me hace falta, gracias a Dios, mi padre. Ya nunca me hace falta mi dinero en mi bolsa. Entonces, ¿por qué peleabas si decías en los videos que solo trescientos que tú le pedías? Porque pierdo con trescientos que el salvo mantenía un hombre. Ah. Entonces, ¿por qué estás diciendo que no le quitarás todo el dinero entonces? Yo no he quitado el dinero. Ahorita vamos a hablar con él. 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 Yo me iba a la tienda y llegaba ahí a platicar con él porque ahí va que la gente uno, todos lo cuentan a uno. O en el cruce no se podía hacer nada pues, por eso. Por eso, como dice doña Vicenta, pues aquí los miraban. Ah. Ay, fue la gran. En el cruce, pues hay gente, tal vez no se quieren matarar. O sea, no querían que los vieran a la gente para, ah, ¿vos pensás así? Yo así pienso. ¿Por dónde se venían para acá o qué? Yo así pienso, pues, no sé. O sea, que ahorita ya usted está desconfiando ya de él. Ya, pues, pero, pero, ¿cómo vos te pones a decir que yo me quedaba con él si vos parecías igual que tu compañera ahí aplastada? Pero cuando te quedabas a la tienda, porque vos me decías, no, es cierto, hay que hablar de lo que es. ¿Vale a dejar tu pasta amigo a usted? Él me decía, ay monos a la tienda, vamos, andáte vos solito, a mí me da vergüenza, le decía yo, a mí me da vergüenza. Andáte vos solito, yo no voy a ir con vos, me dijo. Andáte, le decía yo, andáte vos solito, y él decía, ay no, porque yo no me quiero, yo no quiero, decía que me voy a ir solito, vámonos. Entonces yo me iba con él y ahí pasábamos viendo a esa mujer, entonces, ¿cómo, cómo va a él esa? Me decía, me voy a ir solo, le dije, no, vamos conmigo, me voy a ir con vos, me dijo, vamos, pues, entonces, ¿cómo lo voy a dejar? Pero, ¿cómo te pones a pensar? Si yo voy atrás de vos y yo me voy a quedar, ¿en dónde me iba a quedar yo entonces? ¿En dónde me iba a quedar? Pero aquí, no, yo iba a ser mandado a vos y luego regresaba, pues, pero ella no quería que yo me vaya solo. Vaya, entonces, hay que llamar a Gerson y preguntarle la verdad, va. Ya vienen, ya vienen, sí, porque ya ve que doña Vicenta, pues, ya lo aseguró. Ah, ella asegura, ella asegura. No, porque ella está asegurando que yo quitaba todo el dinero a Gerson. Ella está asegurando que yo quitaba el dinero. Es cierto, es cierto. Sí, porque él le decía a él. Vaya, y él mismo le decía a él, dice que. Es cierto. Lo decía a él que yo le estaba quitando el dinero. Pero ella asegura que sí es cierto. Vaya, vamos a arreglar eso. ¿Cuántas, todo el dinero me daba a mí? ¿Qué le decía a Gerson? ¿Cómo le decía a Gerson, pues? Que todo el dinero se lo daba a ella. No, cuando yo le decía a Gerson que si tenía algo para darle a los patojos. Y él decía que no tenía, que él no tenía nada, que porque tenía su gasto, que no sé qué. Eso es lo que él me decía. ¿Qué gasto tenía si no era gasto dado en la casa? Y cuál era el gasto? Era porque esa mujer lo quería todo el pisto. Por eso él no le daba nada a los patojos. ¿Para qué? Yo no quitaba el dinero. Ahorita vamos a hablar con él. Yo soy mujer y lo puedo decir en su cara. Y entonces yo vi un video donde ella dijo que solo 300 que sale le daba a Gerson y que eso no le alcanzaba. ¿Y solo eso me daba? Pero eso quiere decir que ella no se conformaba con eso que él le daba, sino que ella lo que quería es dejarlo sin nada a él. Y para que no le diera mi gasto. Yo nunca un momento le dije, mirá, dame todo el dinero. A él le quedaba todo el dinero. Hasta la gente misma dice ahí pues que antes de regresar todo acaba. Pero mire, ni un agua me regalaba. Yo iba a la tienda ni un agua me regalaba. Lo que decía, mirá mi amor, vas a tomar agua. Ahí está la gente, lo puedo llevar a la tienda. Y ahí está la gente, los testigos. Yo sí me daba cuenta yo porque yo cuando... Sí, mirá mi amor, no cargas dinero, tenés para tu agua. ¿Quieres tu aguita? Sí. Ahí está su hijo también. A su hijo una vez le estaba regalando agua, no me lo recibió. Yo sí soy. No, porque el hombre no tiene. Yo le daba. No, ahora yo digo. Que por qué ahorita que la mujer esa pues le quitó a Laracel y el hombre que se iba. No lo quité. Se lo quitó. ¿Te gusta o no? Se lo quitaste. ¿Y a vos qué? Peleabas por el hombre. No, pero es la verdad. Se lo quitaste. Porque si vos no hubieras querido, no hubieras andado con él. Vaya. Yo le digo ahora y se lo digo a él. Que muy bueno que él se quedó solo ahora. ¿Por qué? Porque ahora él se viste bien. Sí. Bueno quedó sola fue. Bueno quedó sola para estar hablando con vos. Estoy hablando yo, déjame hablar. Verdulera. Entonces yo lo que digo ahí. Sí, porque estaba conmigo. Nunca podía hablar escondido. Y ahorita que. Déjame hablar verdulera. Solita. Ahorita si pueden hablar bien ya. Verdulera. ¿Sabes? Va. Entonces yo le digo. Que ya ves. Se mira el cambio. De que dejó a esa mujer. Ajá. Ahora él se viste bien. Ahora él sale. Pues no es él. Si no la ayuda a los escritores no se deshaciará. Pues no sé ni cómo. Para. Pero no es por su dinero de él. Pero no es por su dinero de él. Pero no es por su dinero de él. Igual que yo comprara mi ropa yo mismo me he visto. Yo mismo me cambio. Con mi dinero. Yo sé que con mi dinero. Pero si las personas gracias a Dios te están bendiciendo. Se va donde él quiere. Se viene aquí también. Ahora se viste bien. Allá viene ya.